No, yo vine a visitar a ella, a decirle que... ¿Decirle qué? ¿Decírselo en la cama? ¿Con el brazo por encima de ella? ¿Por qué tú estás llorando, mi amor? Déjame explicarle, esto no es lo que parece. Yo no me vine a despedirme a Yolanda, a traerle un regalito, esto no... No, si a todo le parece mal. No me hables así porque te voy a meter un galletazo. ¿Pero por qué si yo no he hecho nada? Señora, por favor. ¡Por favor, nada! Óyeme lo que te voy a decir. No te vayas a creer que yo soy una idiota. En esta casa, la que manda soy yo. En esta casa, la que lo resuelve todo, soy yo. Y mientras yo sea tu madre y tú vivas en mi casa... ...no te creas que te voy a permitir que me estés trayendo hombres aquí, ¿oíste? ¿Pero por qué tú me dices eso? Bueno, está bueno ya, chica. ¡Se acabó! Mira, muchacho, hazme el favor, vete. Vete, hazme el favor. Mi amor, no te olvides... ...que por un comunista como ese... ...tu padrastro se metió ocho años preso. Mi vida, yo no te quiero, ve más con él.